¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfants2You Hoy día vamos a hablar de los X ¡Hola! Hoy día hablamos sobre los X Para poder decir X, 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 X ¡Esa! Muchas veces Siempre hablamos sobre los X un poco Siempre entre todos los capítulos de alguna u otra forma llegamos a los X Secretamente, como que yo todo el rato pensaba como Ojalá que esto no lo vea ni pololo Yo también ¡Yo también! Así que decidimos hacerlo de frentón ¡Pah! ¡Los X! Pero ahora es un capítulo especial Muy de revista 2 ¡Como! Ojalá no lo vea Así que mi amor, si le puso play ¡Cámbialo, por favor! Están las X de los X Están... X, 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 X Es un capítulo muy divertido Hay cosas divertidas Hay otras tristes Pero siempre es bueno rescatar las divertidas Y reírse Me podría pasar, por ejemplo, que le diga a mi rey de broma a un pololo Y después se me quede pegado ¡Gracias por los dibujos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfants2You Estos son los X Que creo que he dicho esa palabra como 18 veces Vean el capítulo porque seguramente que van a querer saber lo que hablamos sobre nuestros X ¡Ay! Y si te tengo un regalo ¿Qué? Mi virginidad Y esto es Enfants2You Para que lo vean Y lo pasen bien ¿En la uñeta de Pretty Brackless? Sí Y estás viendo Pánico Mutosele Voy a ponerme mi traje plomo Al quien su tela Hoy vamos a hablar de los X Para que Hiciora Cousiño tenga la oportunidad de decir Mi ex 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 Es solo porque Lisiora me reta cuando digo ex ex Es que mi ex ex Claro porque como que vaya haciendo una escala de medición Mi ex 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 A ver no, espérate, estoy imitando a Juana creo que un capitulo entero A ver, espérate, no Mi ex ex A Lisiora le voy a decir Yo tuvo un pololo A menos que sea el último ex El ultimo es el ex, los otros son Algunos pololos que tuve Un pololo, claro. Un pololo, X. Qué bacán es la palabra. Paldelde. Chiquillos, bienvenidos al séptimo capítulo de... Sexto. Y ex... Paldelde. Bienvenidos al ex séptimo capítulo de I'm fans to you. Ahí estamos con Ocas. Saludamos a Happy Jane que, menos mal, le decidió traer de vuelta a Pichito Mao. Que no es un ex auspiciador. No es un ex auspiciador. Está desde la primera temporada. Y es verdad, fue la primera en creer en nosotras. Sí, cuando nadie nos hacía. ¿Cuándo eran unas cuicas carismáticas? Cuicas carismáticas. Unas cuicas culiás carismáticas si no había olido. ¿Sabes qué, tío? Cuicas culiás carismáticas. Por eso fue troll. Porque nos dijo, nos dijeron esa grabatito. Bueno, no importa. Es un ex comentario. Qué loco. Estamos vestidas por casa ahora. No puedo evitar hacer esto. Pero el mío sale como algo, como Chanel. En mi ropa que hoy día eligió Isadora. Sí, también lo eligió Isadora porque nosotros no teníamos tiempo para alcanzar eso. Ah, como si yo tuviera tanto tiempo en la vida, güey. Yo salgo de la peca corriendo. Pero buscar la ropa. Yo no salgo de la peca porque yo trabajo acá. Estamos en los estudios de Rock and Pop que también nos auspicia, nos acoge como al bebé Simba. Gracias, Rock and Pop. Bebé Simba, Rock and Pop. .cl, no te cuatro, punto uno. ¿Qué más? Punto uno. A Simba no le hacen así. Yo porque, yo porque, yo porque yo lo que observo. Algo le quedan malos que a Panico.cl es que este jueves, no, el otro, 23, va a ser una fiesta. ¿En serio? Va a ser una ex-fiesta. Va a ser una fiesta de la ex-oz. No, porque yo, hueón, porque yo no sabía eso. Porque no revisas tus mensajes de WhatsApp. ¿Y por qué está publicado en Panico.cl? Y Jofre nos dijo, chiquilla, ¿van a ir a la ex-fiesta de la ex-oz? No, no es una ex-fiesta. No, pero era, pero vamos a, ¿cuándo es? El 23 de agosto. Vamos a estar las, ahí estaré. Vamos a estar en las tres y, las tres y haciendo así. ¿Cómo baila y sabrá? No sé. No, es así, es así. Los ex, ¿quién tiene un ex? Yo nunca por lo liado. Ex, 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 ex. Mi ex, 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 cuando tuve un ex, yo tenía un ex, que una vez era cuico. ¿Tú tenías yo un ex cuico? Un zorrón. Bueno, tiene como 15 zorrones. No. Me manda la Facebook y es como, y si este hueón es súper zorrón. Me dice, mira a este niño, qué lindo. Y si es demasiado zorrón. Mentira, he tenido solamente un zorrón en mi vida. ¿Y te decía Minitz o la Miminitz? Me decía, mi niña. ¡Yo! Pero esa hueá es súper cuma. No, porque cuando estaba en... Hola, mi niña. En octavo básico, en el colegio... Hola, mi niña, ¿cómo estás? Mi reina. En los colegios sí como... Hola, mi principesa. Hola, mi perrita. Oye, pero... No, perrita, no. Pero... Mi perrita. Pero... Ah, me salió como el negro piñera en Kramer. Hola, mi chanchita. Mi perrita. No, porque... ¿Qué está haciendo mi guaui? Mi chanchi guaui. Hola, mi chanchi guaui. Oye, pero... Igual de repente hay talla interna donde se pueden usar ciertas palabras. Ah, sí, obvio. Mi pololo me dice poto gordo, pero no yo le digo a esa gente, ¿cachai? Yo uso palabras más tontas. No vamos a entrar en las palabras que uno dice. A ver, pero dale. Yo... A ver, tiré, me dice... ¿Cómo le dice usted a su pololo? Dime nombre. Dime nombre, por favor. Yo dije tiago. A mí me dice poto gordo. Ah, ¿cómo está buena? Le dice... Repollo frito. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Pero es muy largo. A ver, hay distintos tipos de ex. Está el ex que te importa una raja y que como que... Ah, sí, mira, yo probé con ese hueá que te importa una raja. Yo tengo uno, al menos. Después está el ex que te importa y del cual normalmente no hablas porque te importa. Ah, yo hablo como... A mí me da lo mismo. Siempre hay un ex que a uno le importa. Al menos uno. En general, ese es el que uno trata de evitar. Siempre. Depende. Ahora. Qué complicada su vida. Y uno no... Es que tú te casas hace mil años, po. Es distinto. Ya, pero de mi ex si me lo encuentro, no me voy a esconder. Ah, no. No estoy diciendo eso. A lo que me refiero es que es alguien del que uno no suele hablar. Ah, sí. Como que lo tenís borrado. Claro, porque te incomoda, porque te hizo sufrir. Lo tenís como... Bloqueado. Pero que sí que, por ejemplo, con la única persona que hablo del zorrón es con usted y con toda la gente que habla de... O sea, con toda la gente que ve a YoungFans Studio. Pero el zorrón... ¿Es el compañero Elceba? El zorrón es la única persona en mi vida que me ha hecho el corazón. ¿Cómo es la persona? ¿Pero eras muy pequeña? Eras súper pequeña. Fue mi primer amor. Es que el primer amor siempre duele. El primer amor. El primer amor. Te hace trizas. Sí. Primer amor, dije. A ver, para mí, por ejemplo, mi primer amor de Real. Que te pescó, porque está el primer amor, que es la persona que nunca te... O por lo menos mi primer amor. No me pescó nunca. Sí, sí, sí. Ese es el primerísimo. El que no es amor, que es morro. No te pesca. Claro, que es otro distinto. Es como... Lo que tú sientes. Eso, se llama obsesión. ¿Cómo que te...? Claro. Ese era un coloro. Un coloro que yo lo conocí en el Club Timón. ¿Qué significa coloro? Colorimpo, güey. Ah. Yo tampoco sabía ahí. Este tipo, yo lo conocí en el Club Timón porque... ¿Para el zorrón o al colorín? No, porque el colorín... Oh, el zorrón era colorín. No. Te apuesto que el colorín también era zorrón. No, era un perno. Sorrón. No, era súper perno. Y gordito. ¿Y no lo pusiste? ¿Se badía? No, porque él nunca... Él nunca supo de que a mí me gustaba. Pero yo moría por él. Pero yo estaba como en quinto básico. Ah, clásico. Y nunca me pescó porque yo no sabía expresar mis sentimientos. Yo también moría por alguien en quinto básico. Pero era alguien a quien yo no le hablaba. No, pues. Este también no le hablaba. Como que yo era como... Hola. Yo era como la avisadora que iba a instalarse afuera del departamento del hueón. ¿Qué es ahí? A ver. Ah, yo no. Pero sí le sacaba fotos. Ah, pero este niño... Sí, yo también le sacaba fotos. El que me gustaba cuando yo iba en quinto... No, iba en sexto básico. Él iba en tercero medio. Así que he contado mil veces la historia que lo seguía a su casa. Ah, sí. Bueno, pero... Que me desviaba mi camino. Esos no son ex, ¿verdad? Sí, pero son ex amores. Los ex. Sí, son ex amores. Pero hablemos de ex amores. No, del ex. El ex. El que te agarraste y después dejaste de agarrarte. El que te rompió el corazón. Ya, al día del zorrón te rompió el corazón. A mí el zorrón me hizo trizas. A tal nivel que mis amigas se preocupaban por mí y me iban a ver a mi casa. Al día siguiente de cuando me pateó, porque no hay nada peor de él, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar es la peor frase que te pueden decir en el mundo. Tenemos que hablar y era mi primer pololeo. Habíamos pinchado, pinchado, ocho meses y yo nunca me había dado mi primer beso. O sea que fueron ocho meses sin besos y yo era chica. ¿Cuánto, cuánto? ¿Y en quinto básico? No, no, esa es la otra. Partimos pinchando como en noviembre de mi séptimo básico. Ah, igual. Pero mis compañeras en séptimo básico ya habían dado un beso. Yo no, yo me vi mi primer beso en octavo. Ah, pero está bien, está dentro del ranking. No, en segundo medio. ¿En serio? Pero está bien. No, mentira. No en noviembre, pero sí, lo pinchamos ocho meses. De ahí me invitó al matrimonio de su hermano y ahí me vio pololeo. Y yo, ay, lo tengo que pensar. Pero eso es porque hay algo que te inunda la cabeza que te hace decir eso. Es como que no, la Isi está dando la espalda. Nuevamente yo no intereso en esta conversación y la Isi hace. No, mi amor, te siempre interesa. Ay, no te siempre interesa. Ven, mamita. Ven, mamita. Venga, mamita. Venga, mamita. Venga, mamita. Venga, mamita. Venga, mamita. No, no, te diría toda la noche. Ya, dale. Ya, piro. Y el tema es que nos pusimos pololear. Ay, ay. Y se me pegó todo el rato. Y me rompió el corazón. Y un día me mandamos, estábamos hablando. ¿Pero cuál es tu relación con él como ex? ¿Te hablas con él? No, no, nada. Ese es el ex que desaparece. ¿Y lo hay visto en la calle? No, me acuerdo que nos tomamos en un carrete el 2009, a ese nivel. Pero buena onda. No. No, fue como, hola, hola. Porque es raro, a mí me molesta el ex con el ex. El ex. El ex con el que no tienes ningún tipo de contacto porque no lo puedes psicopatear por Facebook. Yo no puedo psicopatear el mío por Facebook. Ay, yo lo agregué a Facebook como este año y me arrepentí caleta, 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 caleta. ¿Por qué? ¿Te aceptó? Me aceptó. Ah, ya, pero si lo agregué. Yo lo agregué, es que yo lo agregué. Y en fin, lo aceptó. Y me di cuenta que estaba pololeando y fue como... Ah, si lo hablamos una vez y lo cortaste, pero eso era lo mismo. Es normal, pero como que claramente no nos hemos mandado inbox, no hemos escrito en el muro, no ha sido como buena como estáis. A mí me pasó que ya está, me partieron el corazón. ¡Eh! ¡Sigue la promoción! ¡Sí, la promoción! ¡Eh, la vida es terrible! Y después salí con otra persona. ¿Pero como clavito? Eh, sí, sí, no sé, no sé. Conocí a otra persona. Ok. Y salí con esa persona, bueno, de té, de té. Pero esa persona cuando me dejó, fue como que ahí la sentí mucho más. ¿Por qué estuviste doblemente dejada? No, fue como me sentí estafada. ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué te buscó mucho? Sí, porque me decía muchas cosas. Y después, como que tú, se fue y fue como... ¡La vida es una estafa! Y después de eso, iba en la micro y yo iba ahí a pareja. Y era así. Ajá, ¿por qué la está abrazando? Sí, igual va a terminar como en dos meses más. Y era así. Todo me parecía terrible. Y te iba escuchando música. Ay, sí, se escriben, te amo. Pero claro, mañana va a estar con otra persona. Y eso va a dar lo mismo. Y así yo estaba, con odio. ¿Qué edad tenías? Odio, odio, odio. Dieciocho. Lo bacán es ver que tu ex esté tan desmejorado cuando tú estás súper bien. Sí, pues. Es como, ja, 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 ya que no está conmigo. Está tan mal. Lo que pasó a mí con mi ex, que era como Kurt Cobain, es mi copiloto. Y ahora es Violeta Parra, es mi copiloto. El mío se dejó el largo. ¿Cachai? Que es como tan radicalmente distinto, que no es que sea malo, pero compadre, no te la compro. ¿Cachai? Como que si cambiáis la guitarra eléctrica por el cajón peruano, no te la compro. Sí, yo, a mí, esa gente me carga. La gente que de repente era de una forma, y de un día para otro cambió su estilo completamente. Todos mis ex siguen siendo iguales. Igual de zorrón, igual de buena persona, igual de... Hablo como de toda la gente que cambia su estilo a los sobre 18 años. No confío. Yo sé cómo es tu pasado. Claro, no te creo. Adiós. Pero si vamos a las ex de... ¿Tu ex? ¿O de tu pololo? No, por ejemplo, las ex de tu pololo, ¿cachai? No me puede importar menos. A mí igual me importa. No, a mí no. Me importa una nalga. Pero no, es que, espérate. No, a mí tampoco. Hay una cosa que depende de qué digas tú, me importa. ¿Cachai? Me importa en un carajo lo que hagan, lo que digan, etc. Pero hay cosas divertidas. Por ejemplo, a mí todas las ex de mi pololo me están siguiendo en todas las cosas. Me siguen en Twitter, me siguen en Instagram, me siguen en Facebook, me siguen en todo. Y me da risa igual. Lo sé, es como raro. Incluso... ¿Pero saben que tú eres ex de...? No, ¿saben que soy polola de sus ex? Sí, po. Ahora me empiezan a seguir, po. ¿Te quieren seguir la pista, po? Claro, y es chistoso porque las dos ex se manifestaron cuando supieron que estábamos pololiando. Igual eso es raro. Como que no sé qué decir. Es como... Gracias. No, por eso. No, que igual las minas. A ella le importa. Sí, sí, sí. Pero es como... Igual es raro como decir... Yo no felicitaría a una mina porque se pone a pololiar con... Con mi ex. Pues si no, la están felicitando. Simplemente se están manifestando. ¿Te felicitaron? Una me dijo que éramos como pan y mantequilla. Y la otra me dijo como... Ah, güera, es que tenía la duda, no sabía. Qué miedo. Sí. Eso es raro. Eso es raro, no lo hagan. No lo hagan. Sí. Si un ex se pone a pololiar, por ejemplo, no sepo. Es que también hay personas con las que yo he salido que las considero... No ex, pero como que me importan y las considero dentro de mi historial. ¿Cachai? Eso sí. Entonces, hay personas con las que me interesaría saber si es que se ponen a pololiar con quién. ¿Cachai? Pero es como... ¿Cachai la foto? ¿Cachai? ¿Me interesa saber si es más linda o más fea que yo? Eso, el afán comparativo. Es esa la weá. Sí, el afán comparativo. Como quiero como... ¿Dónde estoy yo en el nivel? ¿Cachai? ¿Va subió, bajó? Claro. ¿Está igual? La única vez que me ha importado. La única vez... ¿Importado? Se le dio como... La única vez que me ha importado fue cuando la Isadora me dijo que la ex de una persona con la que yo estuve era más rica que la mierda. Pero me equivoqué, la vi de noche, perdón. Y después busqué el Facebook y fue como... No, parece que no. Tú eres mejor. Y cuando la Isadora me dijo que yo era mejor, fue como... Bien. Lo que es chistoso es cuando estás viendo las fotos de alguien o te agregás a alguien a Facebook y de repente aparece tu ex en una foto con la persona. Obre, a mí una vez me apareció, hace mucho tiempo. Mi ex no tiene Facebook. Y yo estoy viendo mi timeline, una foto de él y yo como... ¿Por qué? Si yo no tengo como amigos en común con él, nada. Y me apareció una foto de él. Pero era como que una amiga, conocía, bla, 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 bla. Y piratamente me apareció su foto en mi timeline. Lo que es pajero también es cuando tu familia, o ya hay mucho tiempo pololeando, entonces tu familia se hizo cercana a tu ex y lo siguen teniendo en Facebook. Entonces tú te enteras de tu ex a través de tu familia. Yo tuve a toda la familia de un pololo que tuve. Muy bien. A toda la familia, pero a toda la familia, creo que hasta al abuelo. Y como yo lo maté, me borraron todos. Pero obvio, eso lo hay que hacer, po. Eso es lo que hay que hacer. También cuando venís, te llevas de familia. No, una paja, pero esas son las dinámicas, ¿cachai? Porque es destructivo para él saber que el resto de su familia está en contacto contigo. Yo creo que si borráis a alguien, no lo agregáis. Ponte tú. Tenía una prima. Espérate. Espérate, tengo una prima que he tenido un pololo mucho tiempo en Brasil. Y él era muy buena onda y nos agregó todo a Facebook y buena onda, bla, bla, bla. Terminaron. Ya, él nos tenía todo, pero nos borró. Y me borró y dije, ya, filo. Me agregó de nuevo. Como, ¿qué onda, loco, en raro? Ya, lo acepté. Y de repente veo y nos borró de nuevo. Y como, ya, aburrite, po, güey. Ya si me agrega de nuevo, chao, no lo pienso aceptar. Como que eso lo voy a hacer, o sea, eso yo me causa ya duda en... Como, ¿por qué me agregó de nuevo? No lo agregues de nuevo. Si borraste, no se agrega. Pero por eso, en Twitter como que hay gente como que te sigue y te deja seguir. Sí. Te sigue y te deja seguir. Es raro, es súper raro. Es como que yo digo, yo he visto este mil de que esta persona una vez me siguió. Sí, no, o gente que cachai, ¿me entendí? Pero a mí me pasa con gente que no cacho. También puede ser. Que sigue y después como, ¿por qué me sigue de nuevo esta persona? Igual, lo que a mí me psicopatea un poco es cuando me siguen la pista las pololas de personas con las que yo he estado. ¿Es lo que acabo de contar, po? No, tú dijiste que eran las ex. ¿De personas? Las ex de las personas con las que tú estás. Yo estoy diciendo lo inverso. Ah, al revés. Cuando la polola actual de tu ex te sigue la pista. Y es como, ok, tú estás ahí con él. Es un piropo igual. Pero igual te sentís, es como que invaden tú. Claro. Cuando lo descubrías es como, conchimote, a ver qué habrá visto. Empecé a ir a ver qué pudo haber visto. Claro, o si no, igual es penca, por ejemplo, cuando termináis con alguien que él se empieza a desetiquetar de la foto. Y es como, ay, ya, estuvimos juntos, qué tanta cuestión. Sí. Ay, yo hice eso con un ex. Ay, yo no, relojó todo el corazón. Yo no las borré. Ni en Fotologna. Yo no las borré, pero es que no me interesaba tenerla. Yo tenía una foto súper buena con un tipo con el que estuve en primer año de universidad, pero súper buena. Y me acuerdo que el otro día estaba viendo la foto en Facebook y la encontré y fue como, ay, qué buena. Y voy a decir, ¿te acordáis de esta foto? Y caché que no estaba etiquetado. Y le dije, bueno, ¿dónde está etiquetado? Quizás le rompiste el corazón de una forma que no te imaginas. Y está ahora en su cama llorando en posición fetal con la luz apagada. No, está. Escuchando este problema. Está pololeando. Escuchando este programa, sin verlo. Está pololeando. Está así. Así, escuchando tu voz de fondo. Es como recuerdo la voz de la I. La voz de travesti y de la I. Me considero. Habla de mí. Está pololeando. Está feliz. Mi polola no puede saber que escuché el programa de mi ex. Claro. Bueno, yo me imagino que sabré si la I. No voy a hacer mi pololo. Ven el programa que me dejan de seguir. Un día estábamos con la Bambi, que trabaja conmigo, amiga. Hablando como de hueones ricos, como bacanes. Y justo ella me iba a mostrar a alguien. Ya. Y esa persona ya. A ver si puede seguir el paso. Esta persona tenía de amigos comunes, lo vimos. Y tenía a un hueón que me había agarrado yo. Ya. Y le dije, oye, hueona, yo me agarré a este hueón. Y es muy mino. Hago clic en este hueón. Se abre. Y en la foto de portada, que es la grande. Aparece este hueón. Así, de la hueona, del brazo, buena perro. Con mi ex. Oh. En la foto de portada. La zorra. ¿Cachai? Y yo quedé así. Wow. Plop. Y le digo, hueona. Hueona. No, pero en verdad mi reacción fue esta. Hueona. Bacán. Es súper incómodo. Como cuando dos personas que te hayan agarrado. Se juntan. Se juntan. Sí. ¿Hablarán de ti? ¿Hablarán de ti? No, a mí me pasó que se juntaron. A mí me pasó el tono antes. No, a mí me pasó. A mí me pasó una vez. Eso se ve súper mal. Ya. Dale. Ahí tienen un gif. Oye, sí. Está mandando gif muy bueno. Espera. A mí me pasó una vez que estaba con Lolo. Y apareció una persona con la que salí que no veía hace mucho tiempo. Y se toparon un cumpleaños. Y yo estaba así. ¿Qué está pasando acá? Y empezaron a hablar. Y yo por dentro así. ¿Por qué están hablando? Esto no tiene que pasar. No tiene que pasar. No tiene que pasar. ¿Por qué están hablando? Y me dediqué como psicoseabro. Sí, ¿no? Uno se psicosea abrigio. Pero da lo mismo después. Pero en el momento es como, ¿qué pasó? Que estas personas... Tengo una pregunta. Aparte no, hay una suerte como de... Yo por lo menos siento como... ¿Sabrán mutuamente? Que los dos estos dos sitios. A mí me ha pasado estar en el cumpleaños de una amiga. Y que mi amiga esté con su pololo. Y que llegue una persona que era su amigo. Pero que una vez se lo agarró. Y que el pololo hable con esta persona. Me perdí. Como buena onda. Y yo invito a mi cumpleaños a Pepito. Pepito. Y una vez yo salí con Pepito. Cuando terminé con él. Y yo soy súper amigable. Pero yo volví con él. Ya, ya. Pero yo soy súper buena onda con Pepito. Y ellos empiezan a hablar. Buena, Pepito. Y estamos todos así. Vamos a la nieve. Y yo sabrán. Y yo sabrán. Y yo así. Oye. Y él sabe que una vez tú lo agarraste. Y dice. No, porque no le comentí. Y una vez empezaron a hacer como una gana. guerra de baile. Como... Estábamos curados. Y como... Ah, sí. Desafío. Y se desafiaron en el baile. Como Zulande. Se están desafiando. ¿Y a quién la hacía Ibarra? Nada. Me da lo mismo. Pero fue divertido igual. No me acuerdo. Ah, sí. Les tengo una pregunta. ¿Qué tan raro puede llegar a ser? Ir al cumpleaños. De una persona con la que saliste. Pero que en verdad es tu partner. ¿Cachai? Hoy en día. Con la persona con la que estáis saliendo ahora. Sí, es tu partner. Es tu partner da lo mismo. Ah, ya. Sí, pues. Aún cuando saliste con él. Sí, da lo mismo. Aunque yo creo que... Yo soy amiga de personas con las que salí. Pero yo creo que... Y así hay gente que ni me acuerdo que salí. Es como... Uy, ¿verdad que hace como 10 años salí con esta persona? Con el ex siempre va a permanecer una sensación extraña. Creo yo. Hay como un límite que ya lo pasaron. Y cuando... Y cuando es como... Pensa que es una reja que ya la pasaste y ahora estás detrás. Tuviste que retroceder. Pero sabes perfectamente cómo volver a pasarla de nuevo. ¿Cachai? Por eso creo yo que siempre va a ser extraño. Porque siempre vas a saber cómo acceder a esa persona. Porque ya la conocís. Porque ya te la hayas agarrado. Porque ya me la comí. Ya me la culié. Ya me la culié. ¿Han visto ese video, YouTube? Ya me la comí. Ya me la culié. No sé. Desde que trabajé acá estáis muy actualizados en todos los videos de la tierra. Oye, ¿han visto Chip Torres? ¿Han visto Chip Torres? ¿Tú me pixeleas? Es mejor te voy a dar un bite. ¿Ah? Te voy a dar un bite. Sí, tú me... Te voy a dar un bite. Es súper viejo. Es que yo lo conocí recién la semana pasada. Ahora, si la gente tiene otro ex que sugerir. Pueden sugerirlo. Pueden sugerirlo. Vayan contando, por ejemplo, rellenen la categoría. Pero sobre todo, sobre todo, muchas gracias por sus GIFs. Ah, sí. Hemos recibido GIFs. Dibujos tan bonitos. Dibujos que están muy divertidos. También citas. Porque hay gente que... Hay una ilustración que no es de la persona, pero que dijo que se acordaba de nosotras cuando veía esa ilustración que es de las chicas súper poderosas. Pero con los machos como superhéroes. Esa fue la contra chistosa. También nos gustan esas. Me gustan esas. Así que nosotros les habíamos contado que si querían... En verdad, ¿ustedes me miraron feo cuando le dije? ¿O no? ¿No? ¿No? Bueno. Que si quieren hacer dibujos, si quieren hacer GIF y cosas así, mándenlo. Porque así nosotros lo ponemos al final del capítulo. Sí. Y no se olviden de agregar a Isodoro y a Pechito Mao, que son miembros de esta gran familia en Fans2You. ¡Ay! Propongo un concurso... Dibuje a Joffre. ¿Cómo se imaginan a Joffre? ¿Cómo se imaginan a Joffre? Eso. ¿Cómo se imaginan a nuestro productor que era personalista filmando esto? Sí. Que es la mente maestra. Que los marea, que los marea. Que es el que medita esta cuestión. El que se le ocurrió finalmente. O no, no es el que se le ocurrió, pero el que nos obligó. El que nos obligó a juntarnos y a hacer esta weá de programa. No, el que realizó y que hizo posible a I am Fans2You. Eso. ¿Cómo se imaginan a Joffre? Que en este minuto está muy enojado porque se nos acaba de ocurrir este concurso y puede que no lo ponga en la edición final. No, se lo va a poner. Y no está haciendo la seña con el dedo así feita. Está tomando así la cámara. Está haciendo así. Ahora lo bajo, claro. Porque tal vez. Ya, saludos a Happy Jane, que nos da los isodoros y los pechitomados. Luis Tallero, GEDA, 059, Oficina 11 o www.happyjane.cl. Así es. A Rock'n'Pop. Rock'n'Pop. En El Yador Olláñez. Para que vengan y se paren afuera. A escuchar en sus iPhones. No, rock'n'pop.cl. Yo no tengo iPhones. 94.1. Para que se ponen en la reja. Tienda cazadora que nos viste en todos los capítulos. Quedan en el drag store. Vayan a comprarse ropa porque ya viene la temporada de primavera. Pechos al aire, toda la cuestión. Ay, chuta. Pechitomado al aire. Pechitomado al aire. Ya les dije, también ropa interior. Hay accesorios. Muy bonitos. Y también a pánico, arroba pánico o www.panico.cl. Vayan a la fiesta. Hay fiesta. Y ahí vamos a estar nosotras bailando. Pluma, pluma, guy. Ya, chiquillos. Esperamos sus gifs. Sus comentarios y que nos cuenten sus historias también. De ex. Exacto. Y queremos dibujos de Jofre. Recuerdenlo. Recuerden el concurso de cómo se imaginan a Jofre. Vamos a ver si les podemos regalar. De repente puede ser un pechito mao. Vamos a conseguir un pechito mao. No, yo quiero un pechito mao. No participen. Entonces, dejen sus comentarios. Únanse a nuestra red social, la roa I am fans to you. Y también a la de Facebook que van a poder encontrar en la página de este capítulo. Alguien dijo que yo tenía una obsesión con los micrófonos. Sí, es verdad. Sí, ya sé, sí. Sí, siempre hago como que es una bola. Y únanse a la red social de Facebook. Facebook.com. No. No, no, ya sé cuál es un Facebook. Es I, I, I. Dos, U. No. U, dos. No, porque tú, U. Ah, sí. Pero no importa porque la van a encontrar. U, dos, sería como YouTube. YouTube. Pero la van a encontrar en la página del capítulo. Así que inviten a gente. Únanse. Y mientras más trabajamos, somos más bacanes. Ah, y lo otro, propongan temas porque estamos llegando al final de la temporada. Y puede ser la última. Y no tenemos ideas. No tenemos temas para hablar. Chao, vámonos así. Vámonos como la Isadora. Yo no sé dónde irme. Hasta acá, pues. Hacia acá, mirá. Hacia aquí. Bueno, ya. Pero Isadora, así como uno no se va. Ah. Ya. A ver, te tomo así. Si alguien me pudiera morder así. Ya, adiós. Se acabó. Dele con la weá, ya. Poco feculiado.